A ti te regalé mis sueños locos Perdí al besar tu boca mentirosa Te regalé de corazón lo poco que yo soy Y comprendí que de los dos tan solo amaba yo Y hoy te quiero pedir un inmenso favor Que vengas a arreglarme el corazón Tan solo tú lo puedes componer Quedo tan lastimado del dolor Que le causó tu adiós Mala mujer Que vengas a arreglarme el corazón Repáralo y después te puedes ir Devuélvele la sangre que perdió Por el amor de quien lo supo herir A ti te regalé mis sueños locos Perdí al besar tu boca mentirosa Te regalé de corazón lo poco que yo soy Y comprendí que de los dos tan solo amaba yo Y hoy te quiero pedir un inmenso favor Que vengas a arreglarme el corazón Tan solo tú lo supo herido Tan solo tú lo puedes componer Tan solo tú lo puedes componer Quedo tan lastimado del dolor Que le causó tu adiós Mala mujer Que vengas a arreglarme el corazón Repáralo y después te puedes ir Devuélvele la sangre que perdió Por el amor de quien lo supo herir